top 10 satélites fabricados en latinoamérica hola que tal como están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo conoceremos a sólo 10 de los mejores satélites fabricados por los ingenieros de las diferentes universidades y empresas espaciales los países latinoamericanos como sabrán estas tecnologías en la actualidad son de vital importancia ya que nos facilitan información en diversos ámbitos como el cuidado de las fronteras lucha contra el narcotráfico monitoreo de las condiciones meteorológicas etcétera y latinoamérica no se ha quedado atrás en el desarrollo de este tipo de tecnologías y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 10 satélite ecuatoriano crisor el n-02 crisor es el segundo satélite ecuatoriano el crisor es un demostrador tecnológico construido por la agencia espacial civil ecuatoriana exa es un nanosatélite de la estructura cubesat crisor es una nave de la clase pegasus un gemelo del primer satélite del ecuador el n-01 pegaso el nanosatélite está provista de una cámara para retransmitir vídeos e imágenes en tiempo real desde una órbita baja terrestre leo el n-02 crisor lleva a bordo una micro repetidora y antenas especiales montadas en sus salas juntos estos subsistemas componen el módulo perceo actualmente el n-02 retransmite la señal del n-01 cada vez que vuelan en paralelo a un rango máximo de 3.000 kilómetros por segundo a 650 kilómetros de altura el satélite fue lanzado el 23 de noviembre del año 2013 y tiene una masa de 1,2 kilogramos 9 satélite colombiano libertad 1 con una inversión de 800 millones de pesos el libertad 1 es el primer satélite construido en colombia con asesoría de los estados unidos este proyecto académico se basa en el pico satélite cuvesat satélite miniaturizado de menos de un kilogramo diseñado por boeing para proyectos espaciales de bajo presupuesto aunque este prediseño viene con la mayoría de las partes es necesario conseguir los sistemas periféricos y realizar toda su programación durante su vida útil realizó más de 2.320 retransmisiones en las que envió más de 11.600 paquetes de datos entre los que estaban temperaturas en tiempo real de su superficie y velocidades de órbita este pequeño satélite se encuentra en órbita desde el año 2007 en la actualidad ya se está desarrollando el satélite libertad 2 8 satélite chileno su chai 1 su chai es el primer satélite artificial diseñado y desarrollado localmente en chile se trata de un nanosatélite de mil centímetros cúbicos volumen de un litro y alrededor de un kilogramos construido bajo el estándar cuvesat por el laboratorio de exploración espacial y planetaria de la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la universidad de chile su chai 1 fue puesto en órbita a las 9 30 hora local del 23 de junio del 2017 el proyecto coordinado por el profesor marco díaz quesada implicó una inversión de aproximadamente 150 mil dólares aportada por la universidad de chile muy inferior a la de un satélite tradicional y tiene como principal objetivo la formación de profesionales con capacidad en el área de diseño y construcción satelital en la actualidad y así viene trabajando en el su chai 2 y 3 7 satélite peruano chasqui 1 el chasqui 1 es un proyecto de satélite de un kilogramo de finales de la década del 2000 que fue lanzado con la mano durante una caminata espacial el 18 de agosto de 2014 frente a la estación espacial internacional el satélite fue diseñado para ser equipado con dos cámaras una de luz visible y una infrarroja por lo que podría tomar fotos de la tierra el chasqui 1 fue desarrollado por estudiantes de la universidad nacional de ingeniería del perú uni y fue parte de un proyecto educativo que pretende adquirir la experiencia y capacidad en el desarrollo de satélites asimismo se desarrolla una segunda etapa del proyecto satelital con el microsatélite uni cuyas funciones serán acopiar data de más sensores y tener imágenes de una cámara de mayor resolución que la del chasqui 1 6 satélite mexicano astech sat 1 la universidad popular autónoma de puebla trabaja desde 2017 en un anosatélite en el que se suman esfuerzos de la agencia espacial mexicana del consejo nacional de ciencia y tecnología y de la nasa el astech sat 1 tiene una inversión de más de 600 mil dólares y fue lanzado del espacio el 5 de diciembre de 2019 es el primer satélite 100% mexicano el astech sat 1 construido por 73 estudiantes y 12 profesores es un anosatélite de forma cúbica que hará pruebas de intercontinección intersatelital en la constelación de global estar con la finalidad de poder bajar información a la tierra sin necesidad de estaciones terrenas astech sat 1 estará en órbita entre cinco y seis meses el satélite recorrerá una vuelta al planeta cada 40 minutos y tiene como propósito mejorar comunicaciones satelitales de la constelación de satélites global estar a al acabar su tiempo de vida volverá a entrar a la atmósfera para desintegrar se 5 satélites argentinos newsat los satélites newsat son una serie de satélites argentinos de la empresa satélite dedicados a la observación de la tierra como parte de la constelación comercial alep 1 iniciaron sus operaciones en el año 2016 con el lanzamiento de dos satélites apodados fresco y batata que se convirtieron en los primeros satélites comerciales de la argentina los siguió en junio de 2017 el satélite apodado milanesat en total se consideran seis satélites newsat la capacidad de observación de la tierra de los newsat será utilizada para el seguimiento de la agricultura oleoductos y eventos climáticos el tercer satélite de esta serie el milanesat es como un cubo de 80 centímetros por 50 centímetros diseñado para durar tres años pesa 50 kilos y va a estar en una órbita a 550 kilómetros de altura su velocidad es de 27 mil kilómetros por hora el satélite da una vuelta entera a la tierra cada 95 minutos lo que es un total de 15 vueltas al día 4 satélite brasileño amazonía 1 el amazonía 1 es el primer satélite de alta complejidad proyectado montado y probado en brasil y se espera sea lanzado este 2020 el amazonía 1 se desarrolló en el laboratorio del instituto nacional de investigaciones espaciales INPE por sus siglas en portugués y tendrá la misión de monitorear los recursos naturales brasileños se trata de un satélite de observación de la tierra el primero elaborado en una plataforma multimisiones una estructura genérica creada por el INPE para la fabricación de satélites del tipo de 500 kilos el amazonía 1 será lanzado para ocupar una órbita de 750 kilómetros y pasará sobre brasil cada cinco días dotado de una cámara capaz de tomar imágenes en una franja de 850 kilómetros de ancho este satélite ayudará en el control del desmonte de la selva amazónica el pronóstico de cosechas agrícolas en el monitoreo de zonas costeras y en la gestión de recursos hidrográficos 3 satélite argentino arasat 2 el arasat 2 es un satélite de comunicaciones geoestacionario íntegramente diseñado construido y ensayado por la empresa argentina imbap el cual es operado por la compañía arsat también estatal y argentina fue lanzado el 30 de septiembre de 2015 está localizado en el slot geoestacionario en la longitud 81 grados oeste su cobertura es tanto sudamericana como gran parte de américa del norte el arsat 2 está equipado con 26 transpondedores en la banda q y 10 en la banda c para proporcionar una amplia gama de servicios de telecomunicaciones tales como la transmisión de datos internet y televisión sobre todo en el continente americano desde argentina hasta canadá el satélite tiene una masa de lanzamiento de 2.900 kilogramos y su vida útil estimada es de 15 años satélite geoestacionario de defensa y comunicaciones estratégicas 1 brasil el satélite geoestacionario de defensa y comunicaciones estratégicas 1 sgdc 1 fue diseñado para proporcionar más seguridad para las comunicaciones estratégicas del gobierno y las comunicaciones militares pues su control se realiza en brasil en estaciones ubicadas en áreas militares bajo la coordinación de telebras y el ministerio de defensa el proyecto para desarrollar el primer satélite geoestacionario para comunicaciones militares y civiles de brasil fue encomendado por el gobierno a la empresa visión a tecnología espacial un consorcio integrado por la operadora estatal de telecomunicaciones telebras 49 por ciento y por el fabricante aeronáutico brasileño embraer 51 por ciento el dispositivo amplia la oferta de banda ancha en todo el país especialmente en las regiones remotas y garantiza la seguridad de las comunicaciones en el área de defensa el sgdc 1 opera en la banda x y k el primero es un rango de frecuencia diseñado exclusivamente para uso militar que representa el 30 por ciento de la capacidad total del satélite la banda k supone el 70 por ciento y se utiliza para ampliar la oferta de banda ancha por telebras con 5,8 toneladas de peso y 5 metros de altura el satélite se encuentra a una distancia de 36 mil kilómetros de la superficie de la tierra cubriendo todo el territorio y océanos de brasil el satélite fue lanzado del espacio el 21 de marzo del año 2017 1 satélites argentinos sao con sao con acrónimo de satélite argentino de observación con microondas es un sistema de dos satélites de observación terrestre de la agencia espacial de argentina con aire están equipados con un radar de apertura sintética sar por sus siglas en inglés polarimétrico en la banda l de 1275 y gigahertz y una antena desplegada de 35 metros cuadrados lo que los convierte en las antenas más grandes de uso civil en el espacio la misión consiste en la puesta en órbita de dos satélites sao con 1a y sao con 1b básicamente similares que conformarán una constelación por la necesidad de obtener visitas adecuadas de distintos sectores de la tierra el lanzamiento del sao con 1a fue realizado el 7 de octubre del 2018 a las 23 21 horas hora oficial argentina mientras que el sao con 1b fue lanzado el 30 de agosto del 2020 a las 20 18 horas hora oficial argentina desde cabo cañaveral los satélites sao con fueron desarrollados fabricados en el país por la conae junto con la empresa invap contratista principal del proyecto la firma pública benj la comisión nacional de energía atómica cn ea y laboratorio gema de la universidad nacional de la plata un lp entre otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema científico tecnológico del país además contó con la colaboración de la agencia espacial italiana así la constelación sao con también integra el sistema ítalo argentino de satélites para la gestión de emergencias si as que estos satélites tienen una masa de 3.000 kilogramos y sus dimensiones son de 10 metros por 3,5 metros y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema 10 satélites fabricados en latinoamérica como siempre si te ha gustado mi trabajo dale like al vídeo de lo contrario comenta que otros países han desarrollado sus propios satélites que no fueron mencionados en el vídeo no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y hasta la próxima